Para entrar en contexto, estamos libres de transmisión vectorial, o sea, las vinchucas que hemos estado encontrando años tras años están libres del parásito, del tripanosoma cruzi, que es un parásito que aportan dentro. Identificarla es fundamental para saber si es una vinchuca, una chinche, que es la familia en general, una chinche que se alimenta de insectos, de plantas, o es una hematófaga que se alimenta de sangre, que es cuando transmite la infección de chagas o el parásito. Tenemos el honor de que esta jornada de capacitación entomológica y de prueba piloto de esta aplicación a nivel de programa de chagas se haga en nuestra provincia, hay gente de Chubut, de La Pampa y de Buenos Aires que nos visita, de región Patagonia. Este es un proyecto que se llama GeoBin, que es un proyecto de ciencia participativa o ciudadana que viene funcionando desde el 2018 en todo el país, que ante la presencia de un insecto que es una posible vichuca, el ciudadano tiene la posibilidad de, mediante dos fotos y el teléfono celular, mandarlo, enviarlo y quedarse tranquilo. Si no es una vichuca y si es una vichuca, saber con quién se tiene que contactar el referente provincial. Y la idea de empezar con esta prueba piloto es descentralizarlo y que cada provincia pueda tener sus administradores locales. Así, cuando hay una denuncia, los referentes locales tienen el acceso a poder ir a la vivienda con mayor rapidez. Entonces, esto colaboraría con la vigilancia entomológica que ya se hace en la provincia. Es una herramienta que ayuda y complementa el trabajo de los operarios. Esta herramienta al día, a las 24 horas, uno ya tiene una respuesta y se puede quedar tranquilo, puede empezar a llevar ese material a un centro de salud más cercano. Del CENDIE a Liz Malbran, venimos trabajando en diferentes problemáticas vectoriales, principalmente ambientales, y acá en esta instancia venimos a acompañar a la capacitación de todos los referentes vectoriales, no solo de Río Negro, sino de Chubut, de La Pampa, de la provincia de Buenos Aires, para ver de alguna manera cómo tenemos que identificar estos insectos vectores en el campo. Y además, el acompañamiento de una aplicación que puede colaborar a la identificación en territorio. Dentro del CENDIE siempre trabajamos con las provincias, trabajando también no solo en territorio, sino en el análisis, en la coordinación. Y la idea en esta instancia, como les decía, es toda la planificación con las provincias patagónicas, centro patagónicas, ya que si bien acá no es una problemática muy marcada, porque la abundancia de estos insectos no son tanto, sí hay una instancia de subestimación, y nosotros queremos trabajar con ellos y con ellas para poder identificarlos en territorio de una manera más precisa.